Tú mencionabas las encuestas, mencionabas el posicionamiento político que se puede esperar de cara a las próximas elecciones. Hoy la mayoría de las encuestas, por no decir todas, dicen que de darse las elecciones hoy nadie obtendría la mayoría de las preferencias. Ganando las elecciones de 2024 una figura que aglutina y recomponga las fuerzas chavistas. ¿Será capaz de superar las sanciones sobre la base de qué programa gestionaría su gobierno y qué capacidad de alianza o concertación con otros grupos sociales, políticos y de poder deberá tener esa figura que resurja o que se posicione en el escenario político venezolano de cara al 2024? ¿Qué opinas tú? Mira, si volteas hacia la oposición, la oposición en Venezuela eso es un desierto, eso están ahorita todavía en muchos conflictos internos, muchas divisiones. Están ahorita en un proceso de recomposición a través de una elección primaria que les permita, del cual buscan que surja un líder que permite no solamente aglutinar su propia fuerza, sino convocar a las fuerzas chavistas del país. Reconociendo, como te digo, que hoy día el presidente Chávez sigue siendo el político que más convoca al pueblo. Las fuerzas chavistas o estamos en el exilio o estamos presos. Ahí tienes Miguel Rodríguez Torres, un político que también surge de la fila chavista, que rompió con Maduro, lanzó su propia iniciativa política. Tuvo cinco años preso, sin juicio, sin ningún tipo de proceso judicial, salió gracias a la diligencia de gobiernos extranjeros, del presidente Petro, del presidente Zapatero, y salió exilado a Colombia. Y bueno, y así tenemos muchos, están muchas personas que acompañaron en cargos directivos, en cargos de gobierno con el presidente Chávez, que están hoy exilados, te digo, o cumpliendo cárcel. Entonces, Maduro persigue el chavismo porque el chavismo es la única fuerza política que le puede realmente disputar el poder. Hemos visto que la oposición no termina de ser una opción para el pueblo venezolano. Por eso, Maduro remete con tanta fuerza contra el chavismo y la capacidad que tenga, o la posibilidad que tenga el chavismo de volver a recomponerse y plantearle una competencia al madurismo por el poder en Venezuela. En este contexto, entonces, ¿cómo consideras tú que se pueden o se podrían llegar a reagrupar estas fuerzas que se identifican o reivindican, no solamente el discurso, sino también la obra del gobierno de Chávez, vista estas condiciones que tú presentas, una fuerte confrontación a la interna de Venezuela, una presencia en el exilio importante de dirigencia que estaba o se identifica con el chavismo, y una población que está prácticamente intentando sobrevivir en base no solamente a los efectos de las sanciones, sino también de todos estos golpes que le han propinado al erario público a través del desvío de recursos del Estado hacia fines que se están investigando o no se tiene claro todavía? Bueno, hay una iniciativa del presidente Petro de convocar a diversos actores internacionales que de alguna forma permitan crear unas nuevas condiciones de reiniciar el diálogo político para que el ejercicio de la política pueda volver a un curso normal en Venezuela. Es decir, que tú puedes hacer política y no te lleven preso, que no te pongan preso a tu mamá, que no te pongan preso a una tía, a un primo, como ocurre hoy día con el gobierno de Maduro, que ha hecho de la DGCIM, la División de Inteligencia Militar, una fuerza represiva y violadora de los derechos humanos que ha conculcado los derechos políticos en Venezuela. Yo creo que ese tipo de iniciativa del presidente Petro quizás pueda lograr alguna normalidad en el ejercicio político que permita que el chavismo pueda regresar al país para estructurar una propuesta política distinta a la que el madurismo representa. Tenemos muchas esperanzas cifradas en que esa negociación del presidente Petro pueda dar fruto y pueda incidir en el proceso o en el retorno del proceso democrático, en la recuperación de la democracia en Venezuela, sobre todo de cara a las elecciones del 2024. ¿Hay en este momento algún tipo de canal abierto, directo o indirecto entre personas como tú u otros referentes del chavismo dentro o fuera del país que tengan contacto con factores del gobierno para poder adelantar mínimamente algunos diálogos o estos canales están totalmente cortados? Totalmente cortados. Por lo menos yo no los tengo. No sé si otras personas lo tendrán, pero yo no los tengo. Y en la misma dirección, en la misma línea de idea, te consulto con respecto al diálogo que hay entre las figuras que han salido de Venezuela y que reivindican el proyecto chavista como una opción válida para Venezuela. ¿Hay diálogos que se están llevando adelante como para poder articular este retorno al gobierno, retorno al poder? Los que estamos en el exilio estamos todos articulados. Nos comunicamos de forma permanente, elaboramos opinión, ¿sabes? Hacemos lo que podemos, pues, lo que es la actividad política posible desde el exilio. Ahora, sí, como te digo, cada quien está en una realidad y no es que estamos todos en un solo sitio. O sea, yo vivo en Alemania, hay otras personas en España, otros están en Colombia, otros están en República Dominicana, otros están en Estados Unidos, otros están en Italia. Y entonces, digamos, con las particularidades propias, lo que implica coordinar todas estas personas que están, que no comparten un mismo espacio geográfico, pero que tenemos toda la intención y tratamos de alguna forma de ejercer sobre todo lo que podemos hacer, que es tratar de influir en la discusión pública en Venezuela. ¿Cuál es lo mejor que le puede pasar, o que debería pasarle a Venezuela en los próximos meses, en los próximos años, para poder...? Que Maduro renuncie, que el madurismo se ha derrotado. Venezuela no va a poder salir de la crisis que tiene, que lleva una crisis muy prolongada, más de 10 años, una crisis humanitaria brutal, un flujo migratorio que no cesa. Ya llegamos a 7.200.000. La condición necesaria, primordial, para que Venezuela pueda superar su crisis y pueda recomponerse como un Estado y una nación, es la salida del poder del madurismo. Es la primera condición necesaria para que Venezuela pueda superar su actual coyuntura de desastre, de tragedia. Andrés Izarra, ¿se posiciona o tiene pensado incluir su nombre dentro de un posible listado de personas para ocupar cargos de gobierno en un próximo mandato? No, Víctor, ya yo pasé por eso. Yo creo que ya cumplí mis tareas cuando fui convocado por el presidente Chávez. Tuve 12 años acompañándolo, yo creo que ya es suficiente para cualquiera, pero sí me gustaría tener la posibilidad de volver al país y de colaborar desde la posición que uno pueda tener, que no tiene que ser un cargo público ni inclusive un cargo político, sino colaborar como un simple ciudadano a que Venezuela recupere el camino de la democracia y el camino de la senda del crecimiento y la recuperación económica. Bien, Andrés, te propongo poner un foco con respecto a la realidad de la población hoy en Venezuela, que no es de hoy solamente, sino que se arrastra desde un largo tiempo hacia atrás, en lo que tiene que ver con lo que podemos considerar como la desinstitucionalización de Venezuela. Me refiero a las acciones de Estado paralelo, impulsadas desde la época de Chávez, en el caso de las misiones, los protectores, o quitar a gobernadores electos para llevarlo al Ejecutivo, torciendo en cierta medida la voluntad electoral de los ciudadanos. ¿Qué tanto se distancia o asemeja a las acciones impulsadas por parte de la oposición en su tránsito por instituir un gobierno paralelo con estas acciones que a veces suenan como que buscan torcer un poco la realidad electoral de los venezolanos? Me refiero a, por ejemplo, cuando se impulsaban diferentes políticas públicas y el ministerio o la academia no respondía, se impulsó o se impulsaron las misiones, generando como una suerte de gobierno paralelo también. ¿Cuál es tu lectura con respecto a eso y cuál es el daño o el beneficio que le ha causado a la institucionalidad venezolana? Mira, el presidente Chávez cuando llegó al poder, cuando llegó al gobierno, se encontró con un Estado disfuncional, ¿no? Desde el cual, desde el espacio público, desde el espacio de poder del Estado, resultaba difícil implementar políticas públicas con eficiencia y éxito. La primera gran misión que se cumplió fue la misión de alfabetización. Yo sí puedo para enseñar o para erradicar el analfabetismo en Venezuela. Y a raíz del éxito de esa misión, que tuvo que hacerse, como tú bien dices, desde una institucionalidad paralela a lo que son las instituciones formales del Estado, se construyeron otras misiones que tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la calidad de vida del venezolano. Sin duda alguna, el próximo paso para esas misiones, una vez que tuvieron el éxito que tuvieron en el desarrollo de la calidad de vida del venezolano, me refiero a las misiones de salud, a las misiones de educación, porque no solamente fue la lucha contra el analfabetismo, sino luego hubo otras misiones para conseguir grados de primaria, de secundaria, se multiplicaron el número de universidades en el país, en fin. El paso pendiente de esas iniciativas políticas era su institucionalización, obviamente. Pero bueno, el presidente Chávez se murió. Y luego vino Maduro, que traicionó. Entonces, eso fue un proyecto truncado. Ahora no tenemos ni una cosa ni la otra, porque no hay misiones, no hay política de desarrollo, de impulso o de apoyo a la calidad de vida de la población. Al contrario, lo que se hace esto y tú son medidas neoliberales, de entrega de la soberanía. Vemos cómo han entregado el petróleo, cómo se roban los productos del petróleo. Es decir, estamos ahorita en un desastre. Esto es un desastre. Es una tragedia que no tiene, se pierde, pues digamos, la dimensión de la tragedia producto de la desinstitucionalización. Pasamos ahora, si es verdad, que a una situación de... Bueno, la situación es tan grave que los maestros, el sueldo de los maestros no les alcanza para pagar el transporte público que los lleve a dar clases a sus escuelas. Hoy Venezuela está semi-paralizado porque muchas escuelas no están ofreciendo clases porque los maestros no pueden llegar a la clase. Y así mismo, en esa misma situación, tenemos a otros empleados del Estado con lo que la parálisis, digamos, de los servicios que ofrece el gobierno es muy grave. Andrés, en uno de tus más recientes escritos, titulado La Vida en la Verdad, de Argenis y Alfredo, tú deslizas unas pinceladas que ilustran parte de la realidad jurídica de Venezuela de hoy. En un contexto donde la coerción institucionalizada se ha generalizado y para acceder a una cédula, a un servicio público o a una jubilación, hay subterfugios activos que, mediante un pago, te resuelven la situación. ¿Cómo se recompone ese tejido social y la seguridad jurídica que todo Estado debe garantizar a sus nacionales y a los extranjeros que pretenden negociar o hacer vida en el país, Andrés? Bueno, eso es un gran reto. Tiene que ver con la reinstitucionalización del país. Pero bueno, primero hay que recuperar la democracia, luego el Estado de Derecho. Y a partir de que tú tengas un sistema político funcionando de manera regular, digamos, como funciona la gran mayoría del mundo, se puede comenzar a recomponer la institucionalidad venezolana al cual el madurismo le ha hecho tanto daño. Claro, te consultaba esto porque, lamentablemente, quizás tú tengas una percepción diferente, pero por lo menos la percepción que uno tiene de haber vivido varios años en Venezuela y luego seguir la realidad venezolana, tiene que ver con que estas acciones de corrupción mayor a nivel del alto gobierno se transuntan en acciones de supervivencia prácticamente de una gran mayoría del ciudadano común, del militar, en los puentes, en las arcabalas, del funcionario... Exacto, exacto. Entonces, ahí estamos hablando de un tejido social... Claro, muy dañado porque es que la corrupción pasa a ser una forma de vida, porque si no la gente, ¿cómo hace? Con un sueldo de miseria. Si el salario en Venezuela se vino al suelo, la capacidad adquisitiva es... Venezuela es el país más pobre de América Latina hoy. Venezuela está por debajo de los niveles de pobreza que recomienda Naciones Unidas. Es decir, es una tragedia humanitaria lo que vive el país. No podemos dejar de preguntarte con respecto a este tan sonado, lamentable caso de corrupción que inclusive ha llevado a presentar la renuncia por parte de Tarek El Aysami al Ministerio de Industrias y Petróleo. En lo que tiene que ver con este caso en particular, ¿cómo consideras que se posicionan las fuerzas de la oposición, del chavismo y del gobierno para hacer frente a esta situación? Tú mencionabas en una entrevista que mirábamos hace poco tiempo atrás que esto no era una lucha contra la corrupción, sino era una lucha de bloques de poder dentro de los factores del gobierno. ¿Tú te sostienes en esta idea? ¿Cómo se resuelve entonces esta situación si no es una lucha del poder judicial contra la corrupción o del gobierno contra la corrupción, sino un choque de bloques de poderes dentro del gobierno? Es que esto no es ninguna guerra contra la corrupción. Esto es una guerra de los factores del madurismo contra uno de ellos. Fíjate que todos los presos, todas las acciones judiciales van contra los miembros de uno solo de esos grupos. No hay ninguno de los otros grupos que ha sido tocado en sus intereses. Y, curiosamente, de los puestos donde han sido desplazados este grupo que ha sido atacado, de la tarde que la examen, han sido ocupados por personas de los otros dos grupos. Es decir, si tú ves lo que ha ocurrido, a raíz de todo eso te queda claramente definido lo que en Venezuela está ocurriendo con esta guerra interna de la mafia. Porque este es un gobierno mafioso y se comporta como tal. Es un gobierno, un Estado compuesto por grupos de mafia y resuelven sus conflictos internos como lo estamos viendo actualmente. Es curioso, digamos, que la oposición venezolana haya tenido una posición o un pronunciamiento tan tímido de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Llama un poco la atención eso. Hay mucha gente que ha denunciado la complicidad de ciertos factores de oposición con el gobierno. Y quizás queda revelado con lo que estamos viendo ahora, con la timidez como la oposición venezolana ha abordado esta crisis. En todo caso, esta crisis apenas comienza. Esto frente a los ojos del pueblo venezolano ha quedado evidenciado lo que es la naturaleza delincuencial del madurismo. El madurismo ha tratado de recomponerse, pero sin mucho éxito. Ellos trataron, como tú bien dices, de posicionar esto como una guerra contra la corrupción. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Cómo lo refutó la gente? La gente dijo, no es por el bloqueo, sino es por el saqueo. Es decir, ha quedado claro que detrás de todas estas acciones hay una pugna interna por el poder en Venezuela que tiene que ver con el posicionamiento de los grupos de cara a la elección del 2024. En el 2015, la oposición venezolana logró espacios importantes de poder, ganando prácticamente la mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se vieron acciones de lucha frontal contra la corrupción tampoco. O sea, se han sumado las denuncias. Desde la oposición se le acusa al chavismo y luego al presidente Maduro de tratar de perpetuarse en el poder. Hablábamos hace unas semanas atrás con Eduardo Fernández y le planteábamos, bueno, parece que la oposición también pretende perpetuarse en la oposición y hay factores que juegan a ese juego. En este juego de acusaciones mutuas de perpetuarse uno en el gobierno y otro en la oposición queda la población secuestrada en el medio. ¿Cuál es entonces la vía de salida para el ciudadano común que no tiene transporte, no tiene servicios públicos, no tiene seguridad jurídica, Izarra? Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que la primera condición es recuperar la vida democrática en Venezuela, recuperar el Estado de Derecho, reinstitucionalizar el país y salir del madurismo como factor de poder en Venezuela. Tomará su tiempo, obviamente, habrá que seguir lidiando con todo esto. Venezuela es dramática la cantidad de gente que continúa a diario saliendo del país buscando otros horizontes porque en Venezuela no puede conseguir satisfacer sus necesidades mínimas de vida. Esto tiene que acabarse, en algún momento esto tiene que acabarse y yo confío, tengo mucha fe, precisamente tú hablabas de Alfredo y Arjeni, lo que ha ocurrido con esos muchachos, el ejemplo que ellos representan dice de la gran reserva moral que todavía tiene el pueblo de Venezuela. Esa es la reserva moral sobre la cual vamos a poder reconstruir el país sobre gente como Alfredo y Arjenis. Izarra, agradeciendo nuevamente su gentileza por aceptar nuestra invitación a dialogar. No que hiciéramos despedir esta charla comentando, por lo menos poniendo sobre la mesa, una preocupación que por lo menos en lo particular crece mirando la experiencia colombiana donde la confrontación entre conservadores y liberales ha llevado o posicionó a Colombia en una guerra fratricida durante muchas décadas que aún hoy está en vías de resolución. Este posicionamiento entre chavistas y opositores, entre escuálidos y perteneciente al gobierno ¿está generando, se ha instalado ya esta dialéctica dentro del territorio venezolano o de los venezolanos que hace que Venezuela transite un camino que lamentablemente hemos visto en otros países y que no quisiéramos que se repitiera dentro de Venezuela como ese símil de entre conservadores y liberales? Sí, bueno, Venezuela ha vivido como una guerra civil fría, de alguna manera, ¿no? Hace ya muchos años, sin embargo, yo creo que ha llegado el momento donde todos hemos reconocido que podemos dirimir nuestras diferencias políticas en el marco democrático. Lo importante es preservar las estructuras democráticas que garanticen el Estado de Derecho y que garanticen que el debate en el espacio público no te cueste la vida sino que forma parte, como tú señalas, de la dialéctica, de la dinámica política del país y que esas diferencias pueda resolverlas el pueblo de Venezuela en sus consultas electorales. Andrés Isarra, ex ministro de Comunicación y de Turismo de Venezuela. Nosotros le agradecemos muchísimo su amabilidad y inteligencia para atendernos en la jornada de hoy. Quisiéramos, bueno, abrir, dejar abiertos los micrófonos para aquello que considera que es imprescindible que no quede afuera de esta charla y que no le hemos preguntado aún. No, igual, agradecerte por el tiempo y la oportunidad de aclarar a una audiencia internacional que quizás no entienda muy bien la dinámica un poco extraña, absurda que ocurre en la política venezolana. Yo tengo fe, insisto una vez más, en que Venezuela podrá hacer uso de sus recursos morales, de sus capacidades para recuperar el país y salir del madurismo y salir de esta tragedia de una buena vez por todas. Andrés Isarra, una vez más, muchísimas gracias para con nuestro proyecto y que tenga una buena jornada y una buena semana. Gracias a ustedes.